No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me has querido? Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me has querido? Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencor No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Amor ¿Qué es lo que pasa? Amor ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.